Andara tu wey, hasta te vas a ver en el tenis wey Si, si esta suave, si esta suave, yo tambien quiero ir Pero son piratas hermano eh, bueno el No son piratas, no son piratas pero Estaba vinculada a la host y parecía pirata wey ya Wey se veía todo chueco el puma, ni siquiera se veía alineado Hasta que huele, hasta que huele el humito Hasta que huele el humito Ah, es que le vi chicar el pillo wey Te acuerdas que ni videojuegos quería comprar los dados Ah la verga va, pinche todo el Jugador son ahi eh Ahí va un pendejo, ahí va un pendejo Váyanse Aborten, aborten, aborten Ya, ya, ya Mate a uno Aborten, aborten Pero 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 no te puedes caer Ahí hasta que cierre Ah, ya me he metido Ya me he metido Ah, ya me he metido Ah, ya me he metido Si se pudo subir, voy a ir a matar Ah, ya me he metido Que decías, que decías señor Burns? Que nadie te pueda matar Che cara Estoy en el techo, nadie me fue a matar Si me mataron Oye, oye, oye Intestructible Mi chara Otra es cosa muerto? Si ¿Qué? ¿Qué? Aquí está un culero ¿Qué? Mira, vino otra tormenta ¿Ya la habían visto? ¿Ya la habían visto? ¿La tormenta? ¿Cuál? Ahí al fondo viene una tormenta Ah, es que están en el... Pero... Ah, pinche cosa Ah, ya le ha habido la tormenta De los rayos Bueno, ¿Qué? ¿Qué, qué agarro? Pues, no sé Voy a ir looteando para reviar al Chovy Por si... No, Ana ¿Qué ha sido? Puto Por si no, güey Por si no da nada Tengo caja de placas Hombre, quieren caer para juntarme Marquen algo, yo me arrimo Ah... ¿Cómo será? Espérate, espérate Ay, verga No hay nada ahí, ¿verdad? ¿Qué son? Voy a arreglar ese bounty La verdad es que nos marque a alguien, ¿no? Sí Estoy muy orgulloso de mí Ay... Ah, no les voy a... ¿Por qué? ¿Por qué, mi arma? No me la van a cagar ¿Por qué? Dinos, dinos, algo del calle Claro que sí, pero igual, dinos ¿Cuántas casas quitaste? No, no, no Es que iba a decir por qué No, no O sea, y... ¿Normalmente no lo haces o cómo? Pues no, güey Llevo cara cuánto llevo sin trabajo Chingo, güey, o sea... Pero en tu casa, ¿no? O sea, te la han dado, pero en tu casa Sí, pero en tu casa Ahí Ajá O sea, no es... Aparte, si en la oficina no hace nada, güey O sea... Siguiendo Siguiendo no es como que tenga muchas cosas que hacer Pero, pues no es su culpa que no le tenga que buscar, hermano Ay, sí, corey No, esta semana tuve muchas cosas que hacer, por eso fui Venga, venga Nos faltan mil para... Dos mil para el... Yo la neta, en mi calle es de rachas Ya... Ten, ten, Chovy Ah, sí, como... Voy a ver si... te di mi dinero ¿Para qué? ¿Para qué? Si pasamos el oro, ya me lo voy a agarrar aquí No, todavía no Nos faltan mil, nos faltan mil Yo creo que tal vez por si lo matan, güey Para que no... Perderlo Así es, es de rato Ay, sí Ahorita sí tengo trabajo, güey No, güey, pues acá... No, güey, yo siempre... O sea, siempre tengo que hacer algo No más, Chovy, todo mi dinero, Chovy Voy a investigar por allá Estoy ocupado O sea... Puedo hacer cosas mientras... WhatsAppeo, por ejemplo ¿Qué es esto? Ah, sí, güey El... ¡Hala, verga! Te he dado, cara El hubo... ¡Wey, te guardaste aquí, güey! ¡Miren, paro! ¡Te guardaste aquí! ¡Acabo estoy yo! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Llevo llegando, llevo llegando Llevo llegando Todo un team Y no sé a dónde se metió Aquí hay uno Aquí hay uno Hay uno nomás, güey ¡No, esto es el team! No lo pude bajar ¡A la verga! ¡Ya lo vi todo! Marquenlo, marquenlo, marquenlo ¡Marquenlo! Dijiste que te vinieramos a ayudar No, pero desde arriba Bueno Ya vamos a poder, gente Ya está Vámonos, vámonos, porque mi me dieron Vámonos en el carro que esta ahi Hay viene un pinche y... Hay viene un pinche y más guante Vamos a matarlo Carro, carro, carro... Rello y nos vamos Vamos a... Ya se acabó el 1 al 1 Ah no, ahí está, ahí está, ahí está, me voy a matarlo, me voy a matarlo Va en carro, va en una abierta Solo, está solo, está solo, lo voy a caer en la caja Hay un chopper, hay un chopper Ahí, ahí, ahí Vamos a matarlo, vamos a matar, Chara ¡Ay! ¡Vamos a caer al chopper! ¡Vamos a caer al chopper, Chara! ¿Le choco? ¿Chara? ¡Dame, no, no, no! Ahí viene otro chopper también, verga, güey No, no, ya no A ver, chico, eso me empaga Dale, güey, destruí el chopper Vamos a hacer zumbay Cuidado, Choy, cuidado, Choy Le bajé, le bajé casi todo, ya lo tronaron, creo, ¿no? O lo, o lo hizo Me están disparando ¡Ah, güey, casi me caigo, verga! ¡Cabé con ustedes allá! Llamate, verga el boss antes Chucha, sé que aquí Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente en Sumit Me están disparando ¡Vente, vente, vente! ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! En Sumit Ahí hay gente en Torre ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¿Por qué vamos a ir de aquí? ¡Pues es que vamos a ir de aquí! Pues es que vamos a ir de aquí Pues es que vamos a ir de aquí Para poder ver sin que me vean Heading there Sí, están arriba, güey, donde está el array Y nomás están viendo para acá, güey, ese mero Está apuntando ¡Ahí están abajo también, eh! A la derecha de la marca En el segundo piso Y a la izquierda en el primer piso, eh! Son tres, güey Tienen que caer el low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low Yo decía esperar a que caiera el low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low No estoy disparando eh, estoy disparando Que pedo chora, me estas pinche aplatando Que, pues yo me vente en la moto wey, digo en la madre esa wey Ah, pero me vente, ahi voy, ahi voy, ahi voy Buenas Buenas, si, gracias Uber Eats Uber Eats o que mi chora No estoy en casa, no estoy en casa Algo fue hecho Y si me subo en el teleférico wey, vámonos en el teleférico con eso No Nos llamamos a, a ganarnos a mas gente pero dentro del círculo Fuga, fuga, fuga No, ellos están en la posición arriba wey, tienen el high terrain cara Pero ellos están en la orilla wey Vamos a matar a alguien que esté dentro del círculo Si cara, no seas meco Si, porque, que culero que nos maten Ahí va, es que te dejo, no estás a morir tu solo, no sé por qué no estamos a revivir eh No cara, no seas máscara No seas máscara Ya sé, pinche mascarita cualquiera wey Oye, con eso sí se regresó justo eh Voy a lutear al hospital Con eso sí se regresó, no seas máscara No, eso sí Me caló Eso sí me caló Sí, eso sí caló No seas máscara Esto es un, un mani imparcial, como el mani que le cagan los bravos wey ¿Por qué ahora por qué? Porque me cagó, ¿cómo no asistieron? Porque no asistieron de forma deportiva No asistieron de forma deportiva wey Ay wey, y en estos tiempos wey donde... Ay, ¿quién tiró? ¿quién tiró? No sé, yo no, aquí hay una caja de... El escudo se la tiré Oiga, no tengo balda Yo tengo, ¿de qué quieres? Unas 30 de la vez wey, poquito O sea, le querías pegar a esos putos sin balda Sí Ya sé wey, que pendejo wey Yo nomás necesitaba los que traían el cartucho para ponerle a esas chicas wey Sí, 5 wey, con 5 horas a matar, a tumbar a 3 weyes Nos subimos ahí ya que... No, pues todavía... ¿Dónde? Sí vamos Torre, torre, sí Sí Todavía 60, ¿verdad? Uh, sí wey Chopper, eh? Chopper Sí ¿Lo pegamos o qué? Nos van a pegar wey antes de llegar a la torre Oyee... El de Inchi, y luego también con lo del estadio wey, con el MENI Oh wey, es que deberían de ser como los patriotas que el wey hizo su estadio con su propia lana Claro que no ¡Inchi! Todo mentiroso wey, veta, lo que es no acordarse wey de sus equipos A ver si le dices que sí, man, y que hagan un estadio mitad gobierno, mitad... Que la falla al estado Wey, como si no le dieran pinche... este... Oye, en el plan, wey, yo... Lo de... Lo de los Patriots, wey, estuvo todavía más culero, wey, porque el vato amenazó con irse sabiendo que no se iba a ir, wey Hizo que una ciudad le ofreciera lana, wey, para regresar y decirles Mira, puto, estos estudios me ofrecieron esto Hicieron tanto cagadero, wey, que hasta la NFL le dijo Ya, wey, ten, yo te presto el 30% del estadio, wey, pero ya quédate ahí, wey ¡Qué MENI, wey, neta! Pero me estás chingando O sea, y estás hablando de que esa Robert Kraft, o sea... No necesita... No necesita... Maro, wey, ¿sabes? Ese güey es Robert Kraft Está muy pendeja la pregunta De... De Kraft de la marca Sí ¿Tiene algo que ver? Sí Sí, sí, sí Es Kraft de... Ajá, de esa madre Se me hace que vea gente en el tren, eh A ver... ¿Verdad? Parecieron unos disparillos No, ya no Parecieron unos disparos de por aquí Oye, ¿qué vamos a hacer? El mosto antes estaba por acá por donde quería pegarle cara a esos putos Uy, sí, hay que matar ¡Ahí veo! Mira, ven balazos, ven esos balazos Sí Sí Lejos güey Acá... 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 No, güey No, pues no veo ni verga No, güey Uy, le bajé todos los c... No, güey No, güey Ahí está Ahí está No bajaron, no bajaron, no bajaron ¡Ay! Ya se reticinaron a este güey Güey, está tan lejos que... No, me atoré, me atoré armas Hay gente ahí en la punta del tren wey Si, ya te vi Ahí se atoré A ver, wey, se lo voy a confirmar No sé si se bajó Ahí está, ahí está, ahí está, mira Se está cayendo Ahí está un wey arriba, mira A ver, una rosé también Uy, la bajé, la rosé, la bajé, la rosé Tengo caja de balance Para que... Se den ver Acabó, wey Oye, ¿por qué va a atorar este pedo? Paso, Petrol Ya la van, wey, viví en la rosé, wey Bueno, pues bajé a dos movimientos en el tren Ahí se aventó un wey, mira Se bajaron del tren Wey, ¿por qué? ¿Me estoy atorando? Te apuesto a que los weyes están diciendo ¡Ay, estos son hackers! Si, si, la neta Nah, ya Ay, por tirarlos así no creo, wey Si Más le hubieras downeado de un pinche headshot, wey Si te creo que digan que son hackers Ay, ¿cuándo quieres soltar la de las balas? Espérate ¿Cómo va a estar el pedo? Ya no tengo una de balas Me están disparando y no veo el de Flash Sí, salto en todas Ok, salto en todas ¿Ya las tiro? Sí Ya salto en todas No todas, chora ¡Vale, bitch, chora! ¡Nos van a chingar! ¡Nos van a chingar! Chora, esas no eran las de tu caras, pendejo ¡Andale, chora! ¡Andale, chora! ¿Estás igual que Freddy? Freddy también Freddy también tira todas No hay la domestración No sólomás no se le dan balas de lo que traes armas si no traes armas De SMG no te van a dar de SMG la carga O sea, solo digan de lo que estás usando ¿Donde, de donde? ¡Arma! ¡ UMWWW! ¡Carro, carro, carro! ¡Ahí está! ¿Qué Saturday han después? Está desde el vídeo Así es ¡Oh son todos, güey! Son los tres Ahí está, ando par de la piedra, ando par de la piedra Ya nos van a caer Uy, se cayó Se quedó al lado del carro el pendejo Dele, confirmado You confirm Ahí van, güey Cargamos balas, cargamos Le bajé todos los pies Están a rango de mazarieta, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Precision de airstrike! ¡Vámonos! 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 Oigan, este pedo nos puede cerrar bien, ¿eh, chicos? Sí ¿Dónde está? Me voy, yo no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está piedra? Ah, se me voy a caer atrás Ahí están, ahí están ¡Víralo! ¡Víralo! Ahí está, ahí está Ahí está Se está regresando Se está regresando Se está regresando Se está regresando ¡Qué meco! ¿Por qué se regresa? Ahí está su compa también ¡Packas! ¡Packas! ¡Ya no tengo nada! ¡No tengo balas! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! Pero no sé dónde ¡De la izquierda! Ya, ahí vi ¡Más de p***! ¡Sómate! Ahí va cayendo alguien, mira ¡Ya no te vas a dar este pedo ahí! Ahí va cayendo alguien Si Si Acá también tenemos gente, acá también tenemos gente en los hangares Vámonos, vámonos Al aeropuerto, no, nos metemos al aeropuerto primero, ok Ahí viene un carro, un carro, un carro Ya me salte, ya salte Ok Aquí Voy a caer aquí Ahí voy Chobi Va a subir Cudos A ver también yo Porque ahí se puede, chavos Vamos a cruzar todo el aeropuerto Todo el aeropuerto Todo el aeropuerto Chobi bajo a alguien Si, en el... Fue mi... Mi mina Oh, a huevo, güey O sea que nos hicieron push Si, en el otro no? Dice cuando tenían que lo traer No, pero no, güey No? No Están arriba o abajo? Abajo 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 ¿Otro no ya? Si, no? Para entrar el círculo, no, para entrar, para entrar el círculo Ah, ya lo vi Si, 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 si Mira Uy, hay gente aquí arriba, güey Ah, pero no está aquí arriba que nos pueda pegar Aquí podemos esperar los otros puntos, güey Podemos esperar Ah, no andamos gusteados, ¿verdad? Uy, güey No Aquí se van a... Se van a saltar, güey De aquí nos podemos dar Ahí está saltando, güey ¿Cayó el otro? ¿Cayó el otro? ¿Cayó el otro, bro? Lo bajé, lo bajé ahí arriba en la torre Y su compa ya se deltó, güey Se quedó... Lo bajé, lo bajé ¡Volando! Güey, tenemos atrás, chavos Tenemos atrás, atrás de los otros Si, 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 vamos a... Vamos a agarrar moja posición Vente para acá, cara Si, vente para acá, cara Ahí voy En el techo, en el techo, aquí Aquí en el techo Tornanco Maté, lo maté, lo maté, lo maté Ah, no, mi hermano ¿Ahora dónde le vamos? Ventarla bien Vamos a aguantarla, ¿no? ¿Aguantamos aquí? Sí, va ¿Allá hay entre los tres? Sí Ahí tiraron un closer para acá, eh Tiraron un closer para acá Ya podemos comprar un... ¡Ah, viene! ¿Ven en el carro? No tiene nada Trucha de arriba, de atrás de los hangares Parece que lo pueden chingar, hay un polla y una marca maría Ah, mira, ahí está el otro lor No, ya, ya, mejor lo agarramos, ¿no? Porque ir a la tienda está muy, cabrón Tú echas con los techos, eh, tú echas con los techos De los pesitos de aquí atrás Sí, posición, hay que agarrar posición ¿Quieren agarrar el Ghost o no la jugamos así? Acá traemos, eh Acá traemos, en este lado Sí, sí quiero Ghost Vamos Vamos por el Ghost, pues Vamos por el Ghost ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, chingar! ¡Qué bonito! Bueno ¿Tres cajas? ¿Tres cajas en el loadout? ¡Ah, viene un güey por el loadout! ¡Ah, güey, güey! ¡No, güey! Es que está atrás de... ¡Ah! ¿Por qué están en la verga? ¡Ya! Verga, quiero agarrar mis pinches Smoke Trucha, trucha, trucha ¡Vamos agarrar mi! ¡Pendeja! Estamos mal ubicados Sí, vámonos de aquí ¿Qué hacemos? ¿Aquí nos metemos ahí? Sí Ok Cuando se entre al lado y atrás, ¿eh? ¡Ya atrás, sí! ¡Ah, bueno! Me dispararon, güey De la izquierda ¡Ah! Me tronaron, me tronaron, me tronaron ¡Ah! ¡Perece, perece, perece! ¡Estás protegido! ¡Aquí! ¡Cúbrenos armas! ¡Vamos al fondo, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡A la bombera! ¡Sin detenernos, chavos! ¡Hay gente acá arriba! ¡Acá! Heading dead Escucha porque la knife press está allá atrás, ¿eh? Sí Sí Hay un monte de aquí al lado, güey ¡Entramos! 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 ¡Trucha! 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 ¡Me dieron de la calle! ¡Me dieron de la calle! ¿Y esperamos al que bajó a chorro? ¡Lo esperamos! ¡Vamos! Sí Me pegaron desde la pista de aterrizaje, güey ¿Estamos aquí, güey? ¿Somos nosotros? Sí, de aquí me dieron a... Hay que aportarles... Sí, estoy cerrando la puerta Tenemos el musloantes al lado Para que... Para que no nos olviden Puta madre, sobrevore la puerta Sí, no te tengo esa puerta ¡Los vi, güey! ¡Ya los vi! Sí ¡Dale, güey! ¡Lo bajé! ¡Pendejo! ¡Sigue mamando! ¡Venga! 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 ¡Venga el techo! ¡Ah, ya te vi! Aquí hay armas también tiradas Por si alguien quiere ¡Dale, güey! ¡Lo volvió a bajar, güey! ¡Sigue mamándola! ¡Suscríbete, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado a la clúster! ¡Se lo echaron de ahí, güey! ¡Se lo echaron de aquí a la casa! ¡Se quita la gente! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté a uno! ¡Tirem parlo, tirem parlo! ¡Porque aquí viene gente, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Nos van a brincar acá, güey! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya entró gente, güey! Por ahí hay una MP5 ¡Están abajo, están abajo, están abajo! ¡Los alejé! ¡Los alejé! ¡No los puede matar pero los alejé! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí abajo de nosotros, eh! ¡Abajo de nosotros, traemos un wey! Ven, ya, ven, ya, entro, 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 entro ¿Qué están en la escalera? ¡Ah, un pendejo! Me equivoqué de granada, Forry, wey ¡Ya! ¡Taxel! 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 ¡Cara, cara, cara! ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! Es que me tuví que bajar de la torre ¿Por qué? Me va a colar Vamos a esperar, no, no, porque este pedo va a estar Podemos irnos hasta la izquierda Ah, se revivió alguien Podemos brincarnos por la ventana, Chovy, yo traigo gas, no Hay gente en la conchera de la estación del carro, eh Sí, sí, ahí Por aquí no, por aquí nos vamos ¿Por dónde? Sí ¿Por dónde quieres ir? ¿Sí? Sí, por ahí, por acá ¡Taxel, Chovy! ¿De la izquierda hay gente ahí? A la derecha, a la derecha, a la derecha Son dos contra dos, wey, se me hace que son los de izquierda, wey Son los de izquierda, donde estaba ¡Ahí está gente! ¡Son esos dos! Ya los de izquierda Ahí está, ahí está Falta uno, Chovy, a la derecha Ya no tiene escudo, Chovy Ya ganamos Ahí está Diña, mira, bien Güey, engulfo, me dijiste, ¡de silence! Ya le estaba picando, wey A ver, ¿qué dijiste? Es que él me dijo, ¡de silence!, wey Pero así me lo dijo al segundo en el que ya le estaba picando, wey Oh, man健全! ¡Ayform реб complete! Si me van a ver... 5... 4 o 5 4 o 5 4 5 ¡Ay wey! J5-3 ¡Ajame, toma una foto!